Ahora es de día, vale gente Ahora sí, ahora sí que veis Pues lo dicho, el juego básicamente es un survival Pero que Hay una niebla O una cosa así, bueno, lo típico, ¿no? Somos ¿Qué le pasa a este tío? ¿Por qué está ardiendo? Ey, están ardiendo los monstruos ¿Por qué? Qué raro se está ¿Es el sol? Están ardiendo, gente Es el sol, los está quemando Hostia, qué bueno Bueno, a ver El lore del survival este es básicamente El de toda la vida, ¿vale? Aparecemos en un mapeado, la humanidad Se ha ido al traste Por una especie de niebla que Los mata o algo así Y hay unos infectados Que imagino que son humanos Que antiguamente eran humanos Y ahora pues son Estas bestias que te van atacando, ¿vale? Y cuando aparece la niebla Aparecen bichos de estos Pero hasta ahí No sabemos nada más, ¿vale? O sea que Y estábamos, habíamos conseguido esta casa Que la habíamos reclamado Y intentamos avanzar Para hacer tema de comida Tema de bebida Por ejemplo, la bebida A ver La bebida me Es una de las cosas que me tiene un poco preocupado Es que no recuerdo cómo lo había dejado, chavales Voy a perder tiempo en En saber cómo había dejado el gameplay A ver, ¿había alguna manera de hacer? Necesitamos para esto Necesitamos dos cuerdas Madera y metal Vale, eso es para hacer la parrilla, ¿no? Sí Vamos a ver si tenemos los materiales No Sí Vale, tenemos esto Ahí está Y necesitamos sticks Que sticks se hacen con Y es que no puedo avanzar mucho más Porque la verdad es que no avanzamos tanto No sabemos nada de la historia real Realmente Salvo lo que nos contaron al principio Así que Lo que estoy intentando ahora Es hacerme una parrilla Y hacerme algo para conseguir agua Y está complicado Sticks, vale Se hace con esto, ok Con ramas, ¿vale? Lo ponemos ahí Venga Nos hará falta también cuerdas Sticks Ramas Hay que cogerlas del bosque Mira, las piedras también nos van a servir Hard stick Split hard Split one ¿Cómo era esto, tío? No me acuerdo Ahora os leo el chat Un momentito No quiero que se me eche el tiempo encima Como el otro día Había una manera quizá De partir los palos estos grandes Hola, musli ¿Qué tal? ¿Esa casa es del mapa o la tuviste que fabricar? No, es de... Es del mapa O sea, la encontramos así Musli, te he leído en el Discord, ¿vale? Luego lo miro Es que estoy en directo y no quiero... Bueno, en fin Lo escucho en privado, ¿vale? Mira, por aquí hay ramas Vale, vamos a intentar hacer esto, ¿vale? Vamos a ir poco a poco La verdad es que no sé cómo dejé el anterior día, chavales Estoy un poco perdido, la verdad Pero... La cosa es... Acabar primero la parrilla, si os parece Acabamos eso La olla A ver si encuentro... Ramitas Esa es la idea, ¿vale? Y luego ir avanzando con el tema del agua Aunque el tema del agua me preocupa muchísimo No tenemos nada para... Tenemos esto Y tenemos... Toma y tú Bueno, lo comemos A ver si nos sube un poquito el... Nada, muy poco, ¿eh? Muy poco, ¿eh? Me creen... Joder, me encantaría explicártelo más, tío Pero yo también aparecí en este juego Perdidísimo Que te lo digan los demás El primer día fue muy caótico Aún así me dijeron que lo hice bastante bien Así que, bueno, no sé ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a partir Un árbol Y a ver si me da ramas Debe tirar ramas por aquí Es más Las ramas, ¿cómo las podríamos... Las podríamos craftear? El problema de este juego Es que es tipo de Londar A mí me recuerda mucho a de Londar Salvando las distancias Y salvando la temática Porque... La sensación que me da Es que te obliga A calcular muy bien el tiempo Y en qué inviertes el tiempo Y... Hasta que consigues eso En la mayoría de estos juegos Que te requieren eso Eh... Cuesta Al menos el primer... Mira, tenemos ahí... Creo que tenemos lo suficiente Estoy deshidratado ¿Qué me está pidiendo? Sticks Vale Hacemos aquí... Cuatro Pues no A ver, necesitamos branch Y las branch se recogen de... Ahí está Vale, y nos falta ahora... La cuerda La cuerda es... Crafteo básico Ahora lo leo en el chat, eh Cuerda crafteo básico O era crafteo básico, me parecía O era en el... En el taller, quizá Vamos a ver Me estoy muriendo de sed, tíos Me estoy muriendo de sed A ver qué tenemos por aquí Uff, a ver No 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 Las cuerdas no sé cómo se hacían Hola, Michael Yo lo jugué cuando recién salió Le faltaba mucho No sé si en el que estaba Estaba hoy en día Pues estaba con mucho contenido La verdad, me sorprende Me sorprende bastante Pero hay tanto contenido Que te abruma Te abruma de inicio Porque prácticamente puedes hacer cualquier cosa Pero no sabes cómo hacerlo O sea que poco a poco Esto es cuestión de hacer prioridades Vale El tema de la cuerda Lo vi el otro día Pero no recuerdo dónde está ahora Hay que lutear Porque nos vamos a morir, eh Vamos a ir a lutear, gente Ya volveremos luego Porque estamos sedientos ya Vamos a ir en dirección al motel A ver si encontramos algo ahí A lo mejor los grifos podemos ver No sé, la verdad Ando un poco perdido Tenemos la estaca y el bate, ¿vale? Y el hacha para defendernos ¿Qué hora es? Las nueve, ¿vale? Es mañanita O sea que bien Estamos empezando bien Me veo un poco petardeado Y el juego, no sé qué pasa Parece un juegazo Sí, está bien Está bien Hay que verlo más En esta casa puede haber cosas, eh Esta ya la había luteado Pero creo que en el juego Se respanían las cosas La pregunta es Si hago una botella de agua ¿Puedo sacar agua del grifo? A ver No No parece No parece No Era demasiado suponer Creo yo, eh Era mucho suponer eso Hubiera sido, vamos Un pro player Ya Con esa idea Que va Vale, a ver Había un motel por aquí Estoy en la duda Estoy en la duda De que si coge los materiales Al día siguiente Respanían El otro día me lo pareció El otro día me pareció Que cogí unas cosas de un sitio Y volvieron a aparecer Así que no lo sé Tenemos que mirarlo Aparte creo que dejé por aquí Por estos lugares Dejé cositas Como por ejemplo Vale, aquí no dejé agua Pero Voy a probarlo, ¿vale? Por si acaso ¿Esto qué es? Como un chip Cinta aislante O cinta de carrocero Mira, aquí está Voy a comérmelo ¿Me dará agua? No lo sé, tíos Sí, me da agua, ¿vale? Nos libramos Al menos de morir De lujo, de lujo, de lujo Face 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 to face Y aquí había más cosas Parece que respanía las cosas, ¿eh? Porque eso no estaba allá O el otro día Vale, ahora sí que podemos ir avanzando Hay que encontrar lo de las Aquí están las cuerdas, ¿vale? Necesito hojas Lo encuentro ahora de Antes lo estaba buscando No lo encontraba Y ahora de repente Pum, me aparece en la cara, tú No me fijé antes Hojas Y corteza Vale, vamos Vamos para casa Vamos a intentar Acabar primero la parrilla Y luego ya veremos Con las botellas esas de cristal A lo mejor sirve para algo de agua Aunque ni idea Lo único que conozco del juego Es lo que te he visto en tu stream Taichi, yo creo que las botellas de agua vacías Son sirven para hacer content bolotov, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Voy a mirar aquí a ver si Bebitas o algo Ah, no Aquí no Aquí no Es el garaje superparecido al de Fasmofobia El famofobia lo estuve probando Lo estuve jugando ayer Es que los zombies no Te atacan en cualquier parte del día Pero por la noche parece que son un poco más activos Y por la niebla aparecen por tu casa Aparecen hordas Te tienes que hacer un purificador de agua Y ni bien puedas Sí, sí, lo sé, lo sé Lo sé, Tower Pero Tengo que dar un poquito de cancha Esto también Vale, vamos a Vamos a coger de aquí Aquí había Esto es lo que busco Hojas Vale Necesitamos dos, ¿eh? Tenemos que coger 16 hojas Uf, es que esto va a ser un jaleo Para cualquier cosa te pide muchísimo Y es difícil conseguirlas Y el resto es fibra, ¿no? Y fibra, aquí había un huevo también Bueno, con la calma, ¿eh? Parece un juego lento, ¿eh? Vale ¿Pero qué? ¿Tengo que cortar árboles para conseguir hojas? Es un poco exagerado, ¿no? ¿No os parece? No sé Debería haber arbustos Cortar arbustos, ¿no? A ver No, tío Sería lo suyo, creo yo Aparte, aquí había un montonazo de corteza antes Y ahora no me sale Mira, aquí hay más hojas ¿Vale? Aquí están, aquí están, aquí están Que no los había visto Vale Nos hace falta dos Estoy mirando si se solta la corteza Pero parece que no, ¿eh? Esto ya se corta en locks Esto ya, perdón Ya se corta en tablones Desde la estación de... Bueno, en fin Pues nada Vamos a cortar aquí Vamos a deforestar Para conseguir corteza Aunque a lo mejor Espera un segundo, un segundo Estoy pensando otra cosa Quizá con el cuchillo Como en D y Z Se corte corteza Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Porque a lo mejor es eso Lo tengo al 0% Lo tengo al 0% No lo puedo reparar, ¿no? 3 de metal Uf, me pide mucho Me pide mucho de todo Bueno, lo haremos así Cogeremos corteza De aquí ¿Qué te parece el juego? El... ¿Esta? El mist O el otro No se me va a caer la cabeza Vale Ah, mira Se puede romper el tocón Ah, vale Bueno, pero da un... Un loco más Vale Eh... Podemos hacer una cuerda Solo una, tío Es fuertísimo Lo que te pide Y necesitamos 6 de corteza más Es posible Es posible lo que os digo Que seguramente Necesitemos el cuchillo Para hacer la... Para recoger más corteza ¿Veis el corte moloto? No sé qué me lo dijo Taichi ¿Veis? Para hacer... Esto es la botella Esto es para la botella Vamos allá Nada, cortaremos árboles Pues para... Reutilizaremos igualmente El material, ¿eh? Los logs los vamos a reutilizar Farmofobia Está bien Lo que pasa es que... Éramos 3 Íbamos un poco... Un poco sin saber Creo que hace falta Que te expliquen algunas cosas Porque la mayoría de las veces Tuvimos que ir a internet A informarnos De cómo se instalaba La mayoría de cosas Que si el incienso Que si tal Que si cual No sé Está bien Pensaba que iba a dar más miedo La verdad Luego al final Pues como que no... No asusta Luego Te da apuro El hecho de que te venga por ti El monstruo Pero no... Pero bueno Está mal No está mal Vale Pero había muchas cosas Que no sabíamos cómo utilizarlas Y hay que hacer Jugar muy en cooperativo Porque si no Estás perdidísimo Hay que mantenerse muy pegados Atentos En fin Son mecánicas complicadas De coger al principio Pero imagino que cuando ya están cogidas Pues mejora mucho Venga Tenemos una slashing Nos falta 4 de cortezas Lo de la corteza Tiene que tener el truco Lo de la corteza Tiene que ser O bien con el cuchillo Yo creo que sí Esto no se puede poner ahí Pero bueno Por el precio que está Está bien Tiene mucho éxito el juego ese Todo el mundo lo está subiendo Ojo Que me pisa ¿Ya no me da hojas esto? El árbol se fue al carajo El árbol yo no sé dónde fue Pero Ha desaparecido Hola Warren Me está cayendo Sinceramente Es que te da muy poco material Para Para lo que te piden No me da No me hace mucha gracia Talar árboles Para conseguir Dos Dos piezas de corteza Me da un mal rollo Es un juego lo sé Pero me da muy mal rollo A ver Titán Titán ¿Te gustó ahí Los Hello Ways? Vale A ver si avanzamos Es un juego lento Las cosas como son Vale Una corteza Me falta una tíos O sea Solo me ha dado una corteza Aquí hay truco Aquí hay truco No puede ser Yo creo que es el tema del cuchillo Con el cuchillo Cortáis la corteza Está bien Greven Está bien Gráficamente Aparte No daña la vista Está bien No sé Pero bueno Solo tenemos hacha Así que tendremos que tirar con esto Gente Así que Venga Una cuerda más Y ya está Vale Y dejamos el bosque tranquilo Sí, lo sé Pero yo no hubiera conocido ese juego Si no estuviera todo el mundo subiéndolo Es como funciona el mercado hoy en día La publicidad es súper importante Puede ser un juego malísimo Pero con que lo suban En determinados youtubers y streamers Pues ya remontan Es así Ahora también Eso Hay que decir una cosa también Que si el juego no lo vale para nada Tampoco dura Por mucho que pague a un streamer Si el juego es una mierda La gente si lo prueba y es una mierda Lo devuelve La gente no es tonta tampoco Pero sí que Sí que influye mucho ahora El tema del stream y tal Influye muchísimo Bueno, tenemos esto ya, eh Joder No me ha dado ni una corteza, chavales Ni una corteza Un árbol entero Yo lo conocí por eso Porque lo vi a todo Dios Y Pero bueno Lo acabé devolviendo, eh Igualmente el juego Lo he devuelto ya Está bien Pero no No creo que le dé La verdad Prefiero darle a otras cositas Que me gustan más Eso ya son gustos, eh No significa que sea malo el juego Ni nada Sino que Yo el tiempo que tengo Pues lo dedico a otras cosas Hola, Mati Saludos a Chile Gracias, tío Y bienvenido De la monca no sé ni de qué va Sé que es de asesinar y tal Pero no No lo sé Tampoco me interesa Tampoco me interesa ese contenido No Venga, tenemos ya la cuerda Y a ver si Acabamos esto al menos Vale, tenemos la cacerola La gente Ok, perfecto Y como veis abajo Ha quedado por hacerse La grill station Que digo yo La podemos hacer incluso Teniendo esto aquí Necesitamos Cuatro de metal Y una Ah, pero necesitamos el martillo Necesitamos el martillo, ¿vale? Así que vamos a interactuar con esto A ver qué podemos hacer Quizá podemos llenarlo de agua Pero claro ¿De dónde sacamos el agua? ¿Qué es eso? Pero podemos hacer Mi testigo Vale ¿Veis? Necesitamos contenedor de agua Casi un litro Y podemos hacer Estas dos recetas ahora, ¿vale? Y ahora el colector de agua Que es lo que me habéis dicho antes Y es cierto Tendría que Tomar todos los esfuerzos En coger agua Porque voy a necesitar agua Para todo, creo yo, ¿eh? Aquí está Water purifier Pero el problema está en que ¿De dónde saco el agua sucia? Ese es el tema Lo vamos a poner por aquí Ahí, ¿vale? A ver qué me pide Piedras Firewood Y el cubo Que el buque Tengo uno aquí Ahí está ¿Vale? Metal scraps Voy a buscarlos Esto lo cojo por aquí Esto lo cojo por acá Metal Vale Me hace falta dos Dos de metal Y firewood Que el firewood Lo podemos hacer En el crafteo básico Creo, ¿no? Por ahí andaba Aquí está, ¿vale? ¿Qué me pedía? ¿Cuatro? Tawen, del río Sí, pero el río ¿Dónde está, tío? Es que esa es la pregunta Pero tienes que encontrar Botellas plásticas Tengo botellas de cristal Me falta dos de metal Ahí tengo Vale, y piedras Siete Siete piedras me faltan Que por aquí deben estar Sí, a una Vale, pero esto Os voy a decir una cosa No voy a pararme A buscar piedras, ¿eh? Porque es una pérdida de tiempo Alucinante Vamos a ir en dirección Vamos a seguir explorando Y cuando veamos piedras Las cogemos, ¿vale? Porque es que si no Perdemos muchísimo tiempo, chavales Si no estamos aquí Buscando piedras Se parecemos tontos Nos estamos muriendo de sed ¿Vale? Vale Mira, tengo otra piedra aquí Que no sé por qué No me la ha cogido Ahí está Faltan seis, ¿vale? Vale Ahora Con botellas plásticas ¿A qué te refieres, tío? Tengo botellas aquí ¿Podría usarlas Para recoger agua? A ver O necesitaré Un cubo, por ejemplo Lo voy a coger Me lo voy a llevar, ¿vale? Por si acaso Y aquí Ah, botellas plásticas A esto te refieres Vale, ok Vale Ok Voy a hacerme una, ¿vale? Ahí lo tenemos Vale, vamos avanzando Me llevo el cubo igual, ¿eh? Con el cubo creo yo Que vamos a poder llenarlo Nos llevamos las botellitas Estas también Por si acaso Y esto Vamos a dejar aquí Material también Por aquí Que no nos moleste luego Ok Esto por aquí Y esto por aquí Esto por aquí Y esto lo dejamos Por aquí también Vale, nos llevamos esto Y a lootear, gente Cerramos la puerta Que entran moscas O entran monstruos Vaya destrozo Hemos hecho para seis Piezas de corteza, ¿eh? Cuatro árboles Como ven el de Greenpeace Ahí por aquí Y a ver si encontramos rocas, ¿vale? De camino Mira, ahí viene un huevo Una Pues mira, por ejemplo Ya lo vamos a terminar Lo vamos a dejar listo Ya por ahí ¿Vale? Ahí está Yoga, tienes que poner Un ámbito icono con aplausos Y de audio también Sí, lo miraré Tengo que ampliarlos Lo que pasa es que Para empezar Puse esos Eso lo tengo que ampliar Vale, nos falta uno, ¿eh? Una piedra solo De una Ahí está Ahí lo tenemos, gente Vale Ahora, interactuar Claro, habría Hay que poner aquí el agua Joder, es que te pide todo, tío O sea, también Cerillas que no tenemos Habrá que hacer Fabricar Firewood Que esto es fácil La corteza no es tan fácil Hay que buscar un cuchillo, ¿eh? Y luego poner el agua Hace filtro Y cae en el cubo Y el cubo nos dará Pues no sé Lo que quepa el cubo Que serán 5 litros, quizá Un poquito más 10 litros Está bien, ¿eh? Está bien 10 litros de agua Tardará un poco, eso sí Pero vamos a ir a investigar, ¿vale? Vamos a ir a lutear un poquito A ver si encontramos Un maldito río A ver, los de cristal Creo que sirven Vale, pues me lo llevo todo Me lo llevo todo Uf Ay, tíos Curándome a mí mismo Vale, me he dañado, ¿eh? Me he dañado Hay que tener ojo con esto Hay que tener ojo con esto, tíos No me he dado cuenta Estaba mirando el chat Y no me pispé Perdón El tema de debates De los juegos y tal Yo considero que está bien Cuanto más información se tenga Mejor para comprar un juego Pero... No sé O sea... Yo, por ejemplo El Falmofobias Te lo compré No me entusiasmo Y lo he devuelto Está bien Es un juego Es un juego bueno Pero no creo que le vaya a dedicar horas No creo que vaya a tener la oportunidad De dedicarle horas Es una cosa muy personal eso Eso ya cada cual En fin Vamos a ir Nos vamos curando con el tiempo Pero no podemos correr Así que... Así que... Va, vamos A ver si encontramos un río ¿Veis una cabaña ahí? ¿Esa cabaña? Tiene pinta de que es... Uf, cada vez casi me mató tú Tiene pinta de que se puede reclamar también Vamos a echar un ojo Voy a dejar de stick Nada por aquí Por cada litro tienes que completar los stacks de madera y cerillas ¿Por cada litro? ¿En serio? ¿Esto qué es? Oh, y botellita de Pixi De Coca-Cola Qué bueno Y esto no lo podemos llevar, gente A ver Buf Claro, es que si le doy a M A ver, un segundito Vale Un momentito Ahora quito eso A ver No se quiere ir, ¿eh? No se quiere ir Sabe lo que le espera Va a ser mi esclavo Y no se quiere ir Ay, pillines Eh, ahora, 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 ahora Va Sal Ahora, ahora, ahora Vamos, para casa Esto es más inventario A fin de cuentas, ¿no? No puedo correr en lo malo No quiere cruzar la carretera Tiene miedo A ver Cruza, hombre No pasa nada Vamos Parece un perro Vamos Cruza, que no viene nadie Vamos Joder Va Bueno No quiere De aquí no pasa Qué lástima, tíos A ver A ver A ver, si no me lo puedo llevar No me lo llevo, ¿eh? Pero qué pena No quiere pasar No quiere Un nuevo sub Nercos Muchísimas gracias por ese prime Gracias por regalármelo, tío Gracias por la confianza Y bienvenido, macho A la familia de su provincia Muchísimas gracias, tío Nercos Gracias, tío Que no se fumaría el que dijo de usar ese método para gastar cosas y bebártelas ¿Verdad? Menudo desarrolladores, tío Menudo desarrolladores Bueno, en fin Aquí estoy yo para romper el juego Lo voy a dejar aquí, eh Una pena, eh Me gustaría llevármelo, pero Nada Nos vamos al motel A ver si A ver si encontramos también A ver si los painkillers que dejamos en el coche Nos sirven para curarnos el tobillo Que estaría bien Este juego la verdad es que Por cierto ¿Quién me preguntó? Eri Ah, vale Me preguntaste sobre el Sobre el farmobia, Eri Y ahora pensaba que no te había respondido Voy a coger la pluma Que me servía para el tema de hacer flechas Este juego está bien A mí me está gustando Pero lo que pasa es que es lento, eh Es un juego que te exige Control de tiempo Para todo Porque Es como The Long Dark No sé si os lo expliqué antes Que para hacer cualquier cosa Tenéis que estar muy atentos Del tiempo que usáis en cada En cada momento Porque si perdéis el timing Del día Que es lo que pasa en Delondar Por eso yo creo que Delondar es tan difícil Que es muy difícil Controlar el timing Para el tema de crafteos Para el tema de movimiento Y demás Esa es la dificultad realmente ¿Esto qué es? Bows Bows ¿Qué es? Gaseosa No Alcohol Gaseosa Voy a ver gaseosa Me meto ahí Un chupinazo De De alcohol Pero alcohol De heridas No alcohol Del bueno Pues eso que os decía El timing Delondar ¿No? Hay que tener mucho ojo Porque si pierdes Más tiempo Más de la cuenta Mira Pine Killers No sé si me servirá Y esos antibióticos Podríamos probarlo A ver No No tengo ¿Veis? Bueno Se está curando solo Y lo que me doy cuenta En este juego Es eso precisamente Que el tema del tiempo Es súper prioritario Calcularlo bien Estamos a las dos Las dos de la mañana De la De la tarde Y la destilería Es principal Porque estamos ya entrando En En sedientos A ver si en el motel Encontramos algo O incluso por aquí Hay cajas Nada 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 Registraremos todo del motel ¿Vale? A ver si tenemos suerte Estaría muy bien Que pudiésemos beber del váter Como en Delondar Eso estaría cojonudo Un poco barro Pero Pero estaría bien Mira ahí veo Ice Y hielo Quizá haya algo ahí No Se puede Nada Nada Una animación De De abrir Con puertas Molaría muchísimo Ahí está Mira Chocolate Mira Una ducha aquí Y no la puedo usar Molición Y un grifo Y un váter El váter está más seco Vamos Que la mojama Nada Solo las puertas Blancas se pueden abrir Para aparecer Aquí veo una Disculpen Se puede Soy un fontanero Estoy escuchando Estoy escuchando a un inquilino Hostia Aquí han matado a alguien Ojo eh Que nos pueden liquidar Estos son duros Estos monstruos Hay que tener cuidado Están arriba Están arriba Vamos a pasar de ellos Olímpicamente Se nota el parecido Por las dolencias También Un error De dificultad Todo Llegando a la versión ¿Cuál es? Mist Es la continuación Alfonso Del que hicimos el otro día No pueden entrar aquí Hay que tener ojo eh Que aquí los zombies Cuidado eh No son tonterías Hay que tener muchísimo cuidado Un cigarro Vamos a ver esto Por el tema de la De la sed ¿Vale? Porque la La comida de fruta Me da mucha Mucha hidratación Y nos viene bien Es más Tengo aquí la Pepsi Que la voy a La voy a beber igualmente Uy La he malgazado gente La he malgazado Me ha dado demasiado Me ha dado mucho más De lo que necesitaba Bueno Ya los vamos para otro momento Mira otra comida Un hacha Continuamos Vamos a ver si podemos Encontrar un río ¿Vale? Esa va a ser la prioridad Incluso en este charco ¿Podríamos hacer algo En este charco? A ver No creo No creo No Era mucho suponer También Pero me vais a dar Un minuto Que debo ir Debo asuntarme Un segundo Sí Ya lo vimos Titán Ya lo vimos Veo ahí algo Se queda en stand-by Ahora vengo A ver Ahora vengo Chavales Lo vimos Cómo Chavales No cre Hoodoo Ah Así Acá Viene Ni No cre Hoodoo No cre Hoodoo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos poco a poco. Estoy viendo como una especie de muro. Pero parece un muro tipo posapocalíptico, ¿verdad? Así rollo como que le han construido unos survivors o algo. Vamos a echar un vistazo. Ahí encontramos el río, gente. El río es prioritario hoy, ¿vale? Y son las... Las 12.43. Vale. Aquí nada. ¡Ojo! ¡Oh! Corre, 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 corre. ¿Qué es eso, tío? Gente con armas en las manos. Estamos muertísimos, ¿eh? ¡Nos ha visto, nos ha visto! Mierda, tío. What the fuck. Dame un arma. Dame algo, dame algo. ¡Dios! ¿Qué es eso, tío? No me jodas. ¿Qué es eso? ¿Qué hace ahí un NPC, tío, con arma? You are a dead man. Gracias, titán. No me había dado cuenta. ¡Ah, tío! Vale, o sea que hay NPCs con armas. Ok. Perfecto. Hemos perdido la botella de agua. Hemos perdido la chocolatina. El hacha, 64%. La lanza. La comida. El alcohol. ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Madre mía, tíos. Pues nada. Vamos para el cuerpo. Vamos a intentar encontrar lo que... Ya le daremos lo suyo. O sea que esto es un campamento de bandido, ¿no? Joder, tíos. Qué fuerte. Pero no me han dado chance para nada. O sea, te ven y te disparan, ¿eh? Aparte tienen buena puntería, ¿eh? Hola, chido. ¿Qué tal? Esto lo que puedes correr es que tengo el tobillo, como ves, a la derecha. Lo tengo jodido. Lo tengo jodido. ¿Qué tal, chido? ¿Cómo van esas carreritas? Cuidadito. Vamos a buscar una cuesta. Bueno, no tenía ni idea de esto, ¿eh? De los campamentos. Yo pensaba que sería algo de... No sé, un survivor o algo así, ¿sabéis? Pero no. Bueno, es un survivor, pero... Eh... Un cabrón. Dos cabrones ahí con armas. Con automáticas. Madre de Dios. Bueno. Ya le agraemos lo suyo, no os preocupéis. ¿Tendrán botín? Si los mato, ¿tendrán botín especial o algo? Tenemos munición. Lo que no tenemos es pistola. ¿Qué tal, bis? Está bien. Está bien. Estamos descubriéndolo. Poco a poco. No es el clásico juego que a mí me gusta jugar. Porque yo busco multijugador, pero... Bueno. Está bien. Por el momento tiene bastante contenido. Intentaremos avanzar un poco más. Está a punto de curarse el tobillo. A ver si se acaba de curar y podemos correr. Intentamos rodear esa casa. Le echaremos un vistazo desde lejos. A ver qué pasa ahí. Bidos. Bidos con automáticas. Están automáticas. Joder. Qué putada, tío. Venga, va. Ahora sí que podemos correr. Y vamos a echar un vistazo al motel porque veo... Una, dos... Tres y cuatro habitaciones por lootear, ¿vale? Arriba. Pero había zombies. Así que vamos a intentar dentro de lo posible. Hasta que no tengamos munición y arma de fuego. No lo vamos a enfrentar a más de uno. A ver. Me habrán looteado estos cabrones. Me han quitado cosas. Si tienes una piedra a la cabeza, ¿qué? Cuidado, ¿eh? Aquí están las cosas, tú. Cuidado. He perdido cosas, ¿eh? Sí, he perdido la lanza y el hacha. Pero el hacha tengo uno ahí. En el motel. Y la lanza la puedo hacer fácilmente. Vamos para allá. Y si le lanzo la... Nunca mejor dicho. Le lanzo una lanza a la cabeza. ¿El tío lo mataría con un golpe en la cabeza? Me quedaría segundo, ¿eh? Sería como Rambo si lo hago. Hacha. Mirad, o sea, aquí están. ¿Lo veis? Se están comiendo a alguien, ¿eh? Este charco es que... No sé. Radísimo. Se están comiendo a alguien ahí arriba, gente. Bueno. Mientras no seamos nosotros... Tiramillas. Lo malo para mí es que está en inglés. Si no, ya lo tendría. ¿El que? ¿El mist? Vale, pero su níquel es muy básico, ¿eh? Fíjate en mí. Fíjate en mí. ¿Y cómo se hacía la lanza? No, tengo que... A ver. Aquí está. No, esto es... Nada. Spear. Necesito el cuchillo, tíos. Joder. Joder. Tengo el cubo. Tengo la botella de agua. Vale, va. No puedo lanzar el hacha si lo estés preguntando. Si no, lo intentaba, ¿eh? Si no, lo intentaba. Míralo. Es uno. Veo dos, veo dos. A lo mejor en la casa adentro hay otro. Hay tres. Veo uno por detrás de la casa. Y a través de la ventana... No sé si hay otro, ¿eh? Vamos a pasar. Vamos a ir a buscar el río, ¿vale? Es la prioridad. Míralos. Va, van muy petados, ¿eh? Van muy petados de equipo. Ya volveremos. Vale, veo un río, gente. Veo un río. La cuestión... Creo yo que deberíamos hacernos una casa aquí. Mira, incluso veo una casa que a lo mejor la podemos ocupar. ¿La veis? La casa del lago, esa. O esta misma. Vamos a probar. Esto sería lo suyo. A ver. Ese está más cerca. Vamos a probarlo. Hay zombies, ¿eh? Uno. Parece que hay uno. Si hay uno, le damos, ¿eh? No, no la podemos ocupar. Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Son dos, gente. Fuera, fuera. Fuera que nos revientan, ¿eh? Fuera que nos revientan. Hay que hacernos una casa cerca de zona de agua. Ahí está. ¿Veis? Agua sucia. ¿Listo? ¿Y el cubo? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, gente. Ahí está. Nos vamos, nos vamos. Estaría genial poder ocupar esta casa, ¿eh? Pero me parece a mí que no... No va a ser tan sencillo, ¿eh? Vamos. A casa. Vale, en principio entonces tenemos ya para hacer... Para hacer comida y para hacer agua, ¿eh? Interesante. Como lo hagas bien, te doy una GG. Un GG. Lo he hecho bien, ¿eh? Mi GG. Quiero mi GG. ¿Dónde está? Uy, que se me derrama el cubo. Voy corriendo y me tropiezo y se derrama el cubo. What the fuck. Ojo con los tíos estos, ¿eh? Vale. Sí, tiene buena pinta. Lo que pasa es que... A ver, yo lo que veo de este juego... Es que lo que os he dicho es que es un juego lento, al principio. Pero cuando tengas la base y tengas ya... Eh... Acceso a armas y demás... Creo yo que va a aumentar la diversión. Creo, ¿eh? Oh, no tengo espacio. Esto me hace falta también. Esto lo pillo que me hace falta, ¿eh? ¿Esto qué es? Oh, cuchillo, tíos. Hay que cogerlo, ¿eh? Hay que cogerlo esto. Vamos, tenemos que probar. Esto lo cogemos. Los componentes también. Otro hacha. Botellas. Y una sierra, ¿vale? Tenemos que marcar este sitio, ¿eh? Es interesante. Vamos por aquí. Y como no, me he perdido, creo. A ver, la carretera es esta. Sigamos por aquí, sí. Hay un NPC que llegan a tu base a echarte una mano. Eso lo hice en modo irónico, ¿no? A pegarme tiros, ¿no? Imagino. Vale, veo la casa. Sería perfecto para mi gusto con un modo cooperativo al menos. ¿No lo tiene? Yo es que no estoy seguro de eso. Yo creo que no, pero lo pondrán seguramente. Pero claro, si tienes un modo cooperativo, entonces los... No sé, a lo mejor quizás sería demasiado sencillo. Venga, va, tenemos el agua, gente. 10 litrillos que nos van a venir genial. Ahora falta hacer cerillas. Ahí lo tenemos. Vale. ¿Cómo lo hacemos ahora esto? Water container. Tengo un water container. Solo tengo la botella. No sirve, ¿eh? No me deja arrastrar, ¿eh? El juego me ha vencido. Los desarrolladores por fin me vencieron. No pude... No pude romper la mecánica del agua. Pon el cubo. No, vacía el cubo y ponlo. Pero no le puedo meter el cubo entero de agua, que esa es la pregunta, Rickon. No le puedo meter el cubo entero de agua. Que era el tema. No sé si podría llenar... A ver. No. Esto es agua sucia. Me gustaría rellenar... A ver, un segundito. A ver si puedo hacer algo. Ay, tío. Me ha desperdiciado, joder. Me apreté el file click. Oh. Vale, pues nada. Listo. ¿Y el cubo? ¿Por qué no me deja ponerlo, tío? Así, ¿no? No, el cubo ya tiene uno, el cubo. Ya tiene un cubo. Ya lo tiene ahí. Joder, qué lástima, tío. Va. ¿Y cómo se tira esto? No lo puedo tirar. ¿Cómo me quito el cubo del inventario y lo tiro al suelo? Ya lo sé, Raycon. Si hemos hecho la botella. Lo hemos hecho hasta ahora. Tranqui, tío. Lo hemos hecho todo eso. Gracias. A ver si te deja rellenar la botella desde el cubo. No, no. Ya, ya no. Ya no. Ya no hay botella que valga. Ya no hay botella que valga. Bueno. Habrá que hacer viajes, ¿vale? Hacer otra botella de agua. Ir a por la... A por el agua. Un jaleo. Esto es un jaleo, ¿eh? Tiene que haber otro sistema. No puede ser tan complicado. Hay que poner firewood. Eso sí. Cerillas. Hay que hacerlas. A ver. ¿Cómo puedo quitarme el cubo de las manos, tíos? A ver. Quizá quitando esto, sí. Ahora, 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 ahora. ¿Veis? Ahora. Vale, igualmente. Vamos a probar una cosa, ¿vale? Vamos a intentar a ver si con el cuchillo nos da corteza. ¿Vale? A ver. Ahí lo tenemos. ¿Lo veis? Ha soltado a Bark. Sí, suelta a Bark. Mira, 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 mira. Fijaros. ¿Eh? Las horas de DayZ, ¿eh? Las horas de DayZ tienen su... Tienen su premio. Vale, con el cuchillo es corteza. Ok. ¿Y a los arbustos? ¿Le podemos dar cañita o qué? ¿Dónde está un arbusto? Venga. O una roca. Voy a romper el cuchillo a este paso, ¿eh? No hay arbustos. Vale. Vale. Pues vale, con el cuchillo corteza, ¿vale? Listo. Firewood. Vamos a buscar el Firewood. Ahí. Ay, que se me va la pantalla esta. Firewood. Hacemos cuatro. Que solo estarían cuatro, creo. No sé. A ver. Vale. Cuatro. Y matches. Es que eso creo que se fabrica en la mesa de crafteo. Matches, aquí está. Necesitamos una... Eso es. ¿Vale? Ok. Esto para acá. Y Charcoal. Charcoal. No tenemos Charcoal, gente. No tenemos Charcoal. ¿Y por qué me indica cero de uno si tengo aquí 15? Charcoal, imagino que saldrá de la hoguera. De la hoguera cuando cocinemos. Puedo hacerlo, eh. El Charcoal, ahora que lo pienso. Incluso puedo hacer el Starter. Voy a comprobar esto un momentito. Un segundito. Un segundito. Tengo una, eh. Joder. ¡Uh! ¡Qué complicado todo! Hostia. A ver. A ver. Hoy es el día que me lo complica todo, eh. Los dos survival son... Son la hostia de... De pendencieros, eh. A ver. No. Y vení aquí. Ok. Dos litros. Pero a ver. Debería... ¿Qué me habéis dicho antes con el tema...? A ver. Os hago una pregunta ahora, ¿vale? Que se noten las horas haciendo kits para las fogatas, efectivamente, tío. Estos son de los juegos que te gustan. De los que me joden, ¿no? A la puta vida. Eso te gusta. Sí. Los que me joden, ¿no? A ver. En serio. Alguien dijo que por cada... Por cada cerilla me da un litro. Pero es que no tiene sentido eso. O sea, por cada litro de agua tengo que hacer todo esto. ¿Va en serio? Es que es inviable, chavales. Esto debería encender el fuego y hacer todo lo que haya en el contenedor, digo yo, ¿no? Lo que quiero dar a entender es que me compensa ir con un par de botellas de agua a coger... Agua, rellenarlo todo el tanque. Y si es con una cerilla y con esos materiales, listo. Ya tenemos 10 litros de agua, ¿no? En fin. ¿Sabes lo que os quiero decir, no? Complicado, ¿eh? Vale. ¿Hacemos 3? No me caben, ¿vale? Se va a quedar bugueado, ¿eh? Espero que no. ¿Qué puedo dejar así? Que pueda amontonarlo. ¿Esto qué es? Grasa. Lo dejo aquí, ¿vale? Porque creo que no desaparece. Vale. Vamos rapidísimo, ¿vale? Vamos rapidísimo a... Al lago. Cuidado, que no nos partamos las piernas como antes. Y dejaremos desfilando al menos los litros que podamos cargar hasta ahí. ¿Sabes? Durante la noche. Alguien me dijo antes, no sé, algo de que la cerilla solo te servía para destilar un litro de agua. Me parece excesivo. ¿Un litro de agua o una cerilla? No creo. Pero bueno, nunca se sabe. Voy a probarlo. Si hubiese una fuente de agua un poco más cerca... No sé. Ah, está aquí... ¡Uh! Me cago en la hostia, tíos. ¿Pero qué pasa con este juego? De verdad, me la tienes jurada. Ahora parece un oso, tú. Entre yo y el lago. Cágate. Cágate. Pues que te vaya bonito. A ver, ¿por dónde salgo? Me he quedado encerrado. ¿Y si llevo el oso a los... A los... Bandidos esos? ¿Veis que se pelearán entre ellos o qué? ¡Vo, vo, 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 vo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uh! Cuidado, que me ha dado, eh. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¡Seis! Ahí está, listo. Ahora, a tu casa. Ahora diréis... ¡Pobre oso, Ryoga! ¡Pobre oso! ¡No te hizo nada! ¿Por qué no la dejé? Seguro, eh. Seguro que es por parte del oso. Vale, va. Vamos a lo nuestro. Luego ya le cojo la carne, que no tengo inventario para eso. Vale, dos litros más. Otros dos. Son ocho. Ahí está. ¿Provoco las botellas? Mmm. No, no se puede. Botellas no, ¿vale? ¡Oh! Se está haciendo de noche. Vale, puedo... Puedo cargar un viaje más, ¿vale? ¿Qué cabrón me hice? Ya lo sabía yo. ¡Uf! Casi me coge, ¿eh? Podría sentir su aliento en la nuca ya. No veis nada, ¿no? Por lo que veo. Voy a añadirle un poquito de filtro, ¿vale? Vale. Sí, sí. He muerto muchas veces por osos. Son mis amigos del bosque. Me da mucho amor. Pero no del bueno. Ahí está. Ahí solo caben dos litros, gente. Ahora lo pillo. Solo caben dos litros en la cisterna. Parece. Solo caben... Sí, solo caben dos litros. Ah, pues... Vale. Vamos a darle. Cañita. ¿Hola? No, espera. Que estoy haciendo mal. Ah, vale. Que tengo que hacer esto. Ah, vale. Ok, ok. Perdón. Perdón. Cuideme menos 30. Me parás con mi hater ya. Cuideme menos 30. Bueno, a ver. Entonces, aquí caben... Que caben aquí. Habría que hacer la prueba. A ver si puedo darle más cañita a esto. He perdido la corteza. Eso sí, eh. Creo que la tengo en el inventario. Vamos rapidísimo. Antes de que se haga más de noche. ¿Vosotros lo veis, no? Vale. Pues si vosotros lo veis, listo. Cuidado, eh. Cuidado. Uy, que me quedo bokeado. No, tío. Vale. Era por aquí. Dale a las tizas cuando pones la botella. Ya, ya, Taichi. Gracias, tío. ¡Taichi! O llegas tarde tú, o es el stream, eh. O yo que te veo tarde. ¿Qué está pasando ahí? ¿Veis bien? Sí. ¿Veis bien? ¿Cuánto llevamos de stream? Haremos esto y lo dejaremos, ¿vale? Cuando consigamos encontrar agua y destilarla. Venga, esto. Ahí está. Feel. Feel, feel. Feel. Feel the life. ¿Veis bien? Feel the music. Feel the music. Vale, ya está. ¿Cómo? Se está complicando ahora la visión, eh. Ya llegamos, ya llegamos, gente. Ya llegamos. Llegamos ya a nuestro lugar. Claro, imagino que, ahora que lo pienso, la estrategia más adecuada para atacar el campamento de bandidos será atacar de noche, obviamente. Y es posible que incluso no tengan visión nocturna. No consigan verme. Y les tiren los flechazos a la cabeza y no sepan de dónde vengo. ¿Eh? ¿Qué os parece? Ahora dice un tío que tira el agua de un cubo al suelo. ¿Cómo está ese juego, Ryoga? Está bien. Está bien, lo que tengo visto está bien. Por el precio que es, está genial. Porque creo que lo compré por 10 euros, creo. Muy barato para lo que te ofrece. Hostia, ¿cómo corre ahora el personaje, eh? Parezco aquí con el de Dying Light. A ver, hay una luz por aquí que es posible que la podamos mover. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Es posible que estos objetos los podamos mover y tenemos luz. No, ya era mucho, eh. Ya era mucho pedir. Aquí estás, vallas. Ya era mucho pedir. Para casa. Para casa, que no nos han visto. Corre. Madre mía, robamos de todo, eh. Mesas. Somos unos ladronzuelos, eh. Pero no funciona. Hay que poner... Hay que meterle... Hay que meterle electricity, por supuesto. ¡Ay, que no se ve nada! Lo siento, perdón. No se veía nada, perdón. Eh, no os perdí nada, eh, vale. Básicamente le di a... Me llevé una... Esto, ¿vale? Me llevé la bombilla. Perdón. Tengo que quitar eso cuando juegue a estos juegos. Lo del mapa. Disculpas. Ahora esto por aquí. Perdón. Vale. 16 litros, eh. Caben. ¿Veis? No me deja más. 16 litros, vale. La cisterna. Ahora... Destilar. Necesitamos la corteza. Vamos. Y nos vamos a dormir. Ahí está. Ahí está. ¡Oh! Todo un logro. ¿Qué os parece, eh? Están bien desconfiando de mí, pero... Nunca hay que desconfiar de mí. Nunca. Lo conseguí. Ahí está cayendo, ¿veis? Poquito a poquito. Suave, suavecito. Y así caerán... Pues 10 litros, al parecer, ¿no? Cae muy poco, eh. No, no. Cae bien, cae bien. Va a caer la mitad, gente. Me auguro... El presentimiento es que va a caer la mitad. 8 litros. Aproximadamente. O 10 litros. Va a ser 10 litros, sí. 10 litros. Hostia, con 10 litros... De lujo, eh. 10 litros nos aguanta para... Para mucho tiempo, eh. Me quedo aquí, que hay luz. Me baja... Me baja el calor, si me pongo aquí. Estoy sediento, eh. Voy a morir. Estoy sediento. Pongo la botella aquí. La cojo. Ahí está. 300 centilitros dispuestos... 400 centilitros dispuestos a ser bebidos por my person. Vamos para allá. Drink... Drink antes. No me deja beber. No me deja beber. No me deja beber. ¿Por qué no me ha dejado beber? Ahora. Ah, vale. Que tiene que haber un mínimo de 500 centilitros. Vale. Y a ver cuánto me ha subido. 500 centilitros. De lujo, gente. Eh, ya está. Ya está. Estamos en el camino de la supervivencia, ¿vale? Estamos en el camino de la supervivencia. Estamos ahí. ¿Ok? Y creo que se acerca un bicho por ahí. Eh, ahí. Ah, vale. Ok. Vale, vale. Vale. Lo dejamos así, ¿vale? Añado estos dos litros si puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Una vez empezado ya no puedo. Pues era una sola cerilla. No sé quién dijo antes que era una cerilla por cada litro. Era imposible, chavales. Una cerilla y listo. Destilando. Muy bien. Así sí. Así sí que compensa, eh. Vale. Y ahora. Vamos a hacer otra cosa. Y es un poco de luz. ¿Qué me hace falta? Sticks. Joder. Yo lo que suprimiría un poco es el, eh, tanto menú. Tanto menú te vuelve loco, la verdad. Hay tres menús de crafteo, no uno ni dos. Tres. Llega un momento en que te vuelve la cabeza un poco del revés. Me hacen falta ramas. Que no sé dónde las he puesto. Tenía un montonazo, eh. ¿Dónde las he puesto? Las ramas. Tenía un montonazo de ramas. Tenía como 16 ramas, gente. No sé dónde las he puesto. A ver, por aquí. Aquí hay comida, eh. Blueberry. Estos arándanos que me dijisteis el otro día, ¿no? Joder, quiero hacer una antorcha para ver algo. Porque ahora no veo un carajo. De aquí hay una branch. Vale. Blueberry. Painkillers. Ah, y por una rama no voy a poder hacer esto. En serio. Y eso que tenía un montonazo, eh. Aquí está. Bien. Vale. Ok. Ahí está, eh. ¿Qué os parece? Aquí el hombre del bosque. Sí señor. Ahí está. Ahora hay que añadirle fuel. Joder, tío. O sea, es que... Vale. No tengo forma de darle ignición a esto. Ni tampoco añadir fuel. Que imagino que añadir fuel será. Pues... No sé, tíos. O sea, bueno. Dejamos eso ahí, ¿vale? Dejamos el agua. Destilándose. Vamos a conseguir 10 litros con esto. ¿Vale? Se está destilando ahí poco a poco, tal. Debería beber un poco más, eso sí. Voy a ponerle aquí. Voy a recoger estos 280 centilitros. Necesito 500, creo, para beberlo, ¿no? No. Estaba bugueado antes, parque. Vale. Listo. Y con el agua este que nos dé, vamos a ir a la cacerola de la mañana. Y le vamos a meter la carne de oso. Hostia, nos falta... Joder, de verdad nos pide... Nos pide zanahorias. Y una patata. ¿De dónde sacó ahora la patata, tú? En fin. Habrá que cultivar también, imagino, ¿no? Por el momento lo que haremos será parrilla. Tenemos que hacer una parrilla y asar la carne de oso, ¿vale? Yo creo que es la manera que nos va a dejar el juego comer la carne de oso. Habrá que hacer la parrilla. O sea, que la cacerola... La hemos hecho para nada. La hemos hecho para nada porque nos faltan aún los cultivos. Pero bueno. Hemos avanzado, gente. ¿Qué os parece? Voy a salvar ya aquí. Hemos avanzado. Esto va cogiendo forma, ¿no? Poco a poco. Mar... Vámonos, pibe. Vos sí que sabes Ryoga, ¿eh? He leído tarde. No sé a qué te refieres, tío. Pero gracias. ¿Cómo mola el juego? Igual hago un esfuerzo con el idioma. Claro que sí, hombre. Chido. Es un inglés muy fácil, ¿eh? Si yo lo entiendo, tío, tú lo entiendes. ¿Sabes? Hay estaciones porque ahí en el menú dice... A pocos meses del invierno. Sí, en principio sí. Hay estaciones. Estamos a unos pocos meses del invierno, efectivamente. La temperatura nos afectará. Hay que darse prisa en hacer la base. Porque nos estamos... Realmente vamos bien para el poco tiempo que llevamos jugando. ¿Fue? ¿Será gasofa? Sí, a ver. ¿Será gasofa? O incluso... Hostia, tengo gasofa. Eh... Sí, sí. Titán. Titán. Que tengo gasofa. Míralo. Eh, biofuel. Ahí está. Ahí está. Vale, ya tengo gasofa, ¿vale? Ahora solo necesito una inición. Qué bueno. Qué bueno que viniste. Vale, ahora me falta la inición. La putada es que la inición... Necesito... Vale, un segundo. ¿Podemos hacer una antorcha? Aquí está. Va a ser torch, ¿vale? Eso es un saludo, eh, titán. ¿Te has equivocado o qué? Vale, tenemos trapos. Sticks, necesitamos sticks. Vale, necesitamos ramas. Yo tenía un huevísimo de ramas, gente. Tenía un montonazo de ramas. Pero un montonazo, eh. Tenía como 15 o 16. No sé dónde las he metido. ¿Veis? Aquí me sale 13. Ay, ¿dónde están, tíos? Yo no lo veo. Aquí están. Vale, ok. No sé dónde las he conseguido. ¿Dónde estaban? Qué raro. Bueno, ya tenemos los cuatro. Va. Es un jaleo los menús, la verdad, eh. Un poco jaleo. Ahí está. Vamos a intentar una cosita básica de survivor. Que es aprovechar el fuego para hacer más fuego. Básicamente. Bueno. Add fuel. Vale. Ahí. Oh, tío. De verdad. En serio. Me lo complicas, eh. 100%, ¿no? Por alguna razón... A lo mejor es en la otra mano. En la otra mano, eh. En la otra mano. Vamos. A ver. Ahora, light off. F. Necesito cerillas. Qué cabrones, tío. Vale. A ver si le podemos engañar al juego. Y hacer como que queremos encender el fuego aquí. ¿Vale? No. Era mucho pedir. Era mucho pedir, chavales. Nada, me han pillado. Nada. Mierda, tíos. A ver. Quería encender. Esto es un poco falso, eh. Tengo aquí fuego, eh. Debería poder encender esta... Esta... Señores desarrolladores del juego. No sé quiénes sois, pero... Me estáis puteando, eh. Esto debería funcionar, eh. En fin. Lo vamos a dejar ahí. Os lo voy a perdonar. Os lo voy a perdonar porque sé que lo estáis intentando. Pero no me mola eso, eh. Bueno. A ver si vamos al barril. ¿Chanquete está por aquí? Hola, chanquete. ¿Qué tal? Nah, es falso, eh. Esto es falso. A mí no me engañáis. A mí no me engañáis. Que me diga la verdad. Como dice aquel. Bueno, gente. A ver, yo qué sé. Ay. No se me ocurre nada. Ya está. Nos vamos. Es que no se me ocurre nada. Podría hacer un corte en molotov. Y lanzárselo a la antorcha. Pero no es plan. ¿Veis? Me hace falta de tarjeta además. Pero tengo lo demás. Bueno, bueno, bueno. Buena pena, eh. Buena pena. Bueno, no estuvo mal, gente. No estuvo mal el día, eh. Avanzamos bastante. Ahora sí que guardo. Y ya descansaré. Tengo que acordarme. Me voy a apuntar en la... En la... En la... No lo diré. En la pizarra aquí de la izquierda que tengo. Me voy a apuntar todo lo que tenemos pendientes por hacer, ¿vale? Y lo que tenemos pendiente es la parrilla. ¿Vale? Hay que hacer la parrilla. Porque mañana ya tendremos agua. Pero tenemos que cocinar todo el oso que hemos cogido. Hemos cogido un montonazo de oso, ¿vale? Y hay que craftear una parrilla. Porque sal no tenemos. ¿Esta? ¿Este es simbolo? Dog tag. Es que no sé, tío. O sea, rarísimo. A ver, un momentito. Parrilla, ¿dónde estabas? Aquí, ¿vale? Hay que hacer esto, ¿vale? Necesitamos componente. Necesitamos el martillo. Hay que lutear el martillo, gente. La pregunta es, ¿dónde conseguimos el martillo? Ni idea. Hemos visto un lago. Veo aquí peces. ¿Podemos hacer una caña de pescar? Pregunto. Necesito una pala para empezar a hacer esto de tierra. Joder, es que es mucho contenido. Hay que buscarnos un sistema de comer, gente. Aunque sea pescar, ¿vale? Hay que... A ver, ¿dónde está la caña de pescar? Debo andar por ahí. Tiene que andar por algún lado. A ver, en el... En el... Charcoal. Imagino que charcoal... No sé, tíos. ¿Nos saldrá charcoal del destilamiento? Lo veremos en próximos episodios. Pero, por ejemplo, la caña de pescar, si la pudiese hacer, sería un gran logro. Tengo el basic bow. Que necesitaría animal cuts. Vale. Vale, vale, vale. Qué raro. No se puede hacer caña de pescar, tío. No la veo. No la veo, eh. Lo miraré. Lo buscaré en internet. A ver si se puede o no. Un arco. Sí, pero es que un arco me pide... Me pide... Las tripas. Y las tripas las tenemos que curar en el rack. Así que nada. Vale, pues nada. Una pena, eh. Pero vale. Me apunto en la pizarra que para el siguiente día hay que darle... Hay que hacer la parrilla, ¿vale? Nos va a faltar el martillo. Hay que lutearlo. Y... Y poquita cosa más. Porque es que no podemos hacer nada más respecto a la comida. Podemos cocinar la comida... El oso no lo podemos comer crudo, pero... No creo que sea la mejor opción. Y no sé si con algún tipo de fuego podemos meterle ahí en las piedras el oso. No lo sé. O con un palo. No lo sé. Ni idea, tíos. Ni idea. Yo creo que no. Yo creo que la única manera de cocinar el oso es por parrilla o por olla. Yo creo, eh. Así que estamos jodidos. Hay que encontrar el martillo. ¿Vale? Así que a lutear el día siguiente. Bye. Have a beautiful time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!